...fundamentales. Una vinculada, la primera que se inició, vinculada al lanzamiento de tres diplomaturas que muestran la articulación y la puesta en valor de la actividad conjunta que llevamos con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria desde hace ya más de 20 años, con el inicio de nuestra carrera de ingeniería agronómica y que se ha ido enriqueciendo con diferentes ofertas y en este año, como se ha sido víctima, la directora de Inter, el año pasado se abordó una diplomatura vinculada al sistema de Diego, algo muy profundo en estos momentos difíciles de crisis hídrica que tiene la provincia y bueno, y ahora, tres diplomaturas, una vinculada con la Facultad de Ciencias Sociales para formar profesionales en políticas públicas vinculada a la agricultura agroindustria, otra vinculada a las prácticas buenas, prácticas de manufactura para mejorar la calidad de los productos que nuestro agro produce y otra vinculada a la ganadería bobina, bobina y caprina estas dos últimas desde la Facultad de Ingeniería, las tres actividades vinculadas a nuestro territorio de zona árida, que además del problema hídrico, también debemos procesar las buenas prácticas y fundamentalmente la ganadería en esta zona. Así que bueno, esto da una idea de la integración que tenemos con los entes nacionales, fundamentalmente con INTA en pocos días más vamos a estar firmando un convenio para becas para alumnos de nuestra universidad que puedan desarrollar actividades en INTA